Pero no lo beses como a mi, pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo miras nunca así, no lo acarices como a mi Por tu bien te digo porque si lo haces, te vas a cuidar de mi Y esto es, con amor para ti Tal vez te haces de loco por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mi Pero vida se te olvida que eres mi, tu partida y solo parte Gracias por ver el video